Los Nintendo Direct siempre emocionan, ¿no? Hace un mes y algo tuvimos el último en donde grandes franquicias regresaron, como la de Mario y Luigi, Zelda y Metroid con Prime 4. Yo todavía no me repongo, pero me gustaría ya ver otro. Igual por el tema de transmitirlo acá y vivirlo junto a ustedes. Y yo creo que eso se nos puede hacer realidad, porque el Direct que iba a hacer para septiembre podría moverse para agosto, o sea, este mes. ¿Será que se hará realidad? Porque estamos ya 13 amigos, por lo que tendría que anunciarse ya esta semana. ¿Qué onda amigos? Bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Y por qué se está comentando de que el Nintendo Direct podría venir antes de tiempo? Bueno, el encargado de esto ha sido PH Brasil, un insider de la comunidad, que también afirma de que esta fecha coincidiría con otra muy estricta dentro del calendario de lanzamiento de Nintendo Switch 2. Pero eso ya es otra movida. Lo importante es que en esta ocasión se está diciendo, entre líneas, de que la presentación del Nintendo Direct se estaría adelantando, precisamente de las últimas semanas de septiembre hacia estas próximas que ya están por venir, o sea, del 20 de agosto hacia adelante. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan? ¿Ven viable esta movida o creen que será la misma fecha habitual de siempre? O sea, septiembre. Pues, los últimos Direct del año suelen ser los más cargados y especiales, porque representan los que llevan los grandes bombazos guardados para fin de año, repletos de juegos Fear of Party. Por eso es que, casi siempre, este tipo de Direct se dan o la primera o segunda semana de septiembre, pero lo raro es que sea más tarde de eso, o mucho antes, como es este caso, que lo están adelantando para la última semana de agosto. Soy el primero en decir de que me encantan los Nintendo Direct, pero considero que, hoy por hoy, el hecho de que ya vaya a haber otro tan pronto, sí no lo veo tan viable, tomando en cuenta los antecedentes, claro, y porque este pasado que tuvimos vino muy cargado de bombazos, por lo que puede hacer que este Direct venga con mucha menos fuerza, o que se convierta en un Partner Showcase, cosa que no lo afirmo, pero que no lo dudo tampoco. Lo que sí es más creíble es que aparezca un Pokémon Present. Hace cinco meses tuvimos el último, en donde se nos fue revelado, Pokémon Leyenda ZA, lo más sorprendente, por lo que no vería descabellado tener otro adelanto de ese juego, considerando que, muy probablemente, salga a mediados del 2025 para la Switch normal o la sucesora. Cositas así se están rumoreando, pero un Pokémon Present podría aparecer porque casi siempre los hacen en agosto, y porque su gran franquicia se mantiene actualizada a más no poder, con los eventos, las aplicaciones de celulares, los nuevos DLCs y todo el marketing. Por lo que, The Pokémon Company necesita un propio Direct para enseñar todas sus cosas. Ya rara vez aparece algo de Pokémon en un Nintendo Direct como tal, por lo que ahí está la posibilidad. O un Pokémon Present, o también un Indie World, cosa que se está barajando mucho también. Pero, de igual forma, PH Brasil afirma algo curioso acerca de esto, y es que el Indie World quedaría hasta después del Nintendo Direct. Cosa loca, tener dos eventos casi que juntos. Pero, parece ser que Nintendo quiere ya acabarse todito los anuncios de Switch, para quedarse con el camino libre y así anunciar Switch 2. Por lo que, una teoría a nivel Dios, es que a la Nintendo Switch normal, amigos, aún le quedan uno o dos Direct más. Solo para ella, antes de que se anuncie la sucesora. Es que puede ser así, yo sé que siempre estamos diciendo, ya este es el último Direct de Switch, y que es este, o que es este. Bueno, pero considerando las posibilidades, y también tomando el famoso tuit de Shuntaro Furukawa, el presidente de Nintendo, yo no me bajo del barco de que la Nintendo Switch 2 va a ser anunciada durante este año fiscal, que inició el marzo pasado, y terminará en marzo del otro año. Aún quedan un par de meses, y todo puede pasar. Nintendo aún tiene varios juegos en su congelador, y necesita liberarlos todos antes del anuncio de la sucesora. Que bien puede hacerlo, o en este Direct, o en el de principios de 2025. Para, posteriormente, lanzar un tuitazo, un Shadow Drop, un directo especial, o lo que sea, mostrando al mundo por primera vez, un vistazo de Nintendo Switch 2. Porque sí, lo que dice PH Brasil, muchos lo interpretamos de que él quiere apegar demasiado las fechas con las de aquel lanzamiento de la primera Nintendo Switch. ¿Recuerdan? El 3 de marzo de 2017. Entonces, según él, Switch 2 podría igual lanzarse a principios del próximo marzo. Justo acabando ese año fiscal. Lo que, en teoría, se estaría cumpliendo lo de Furukawa. Pero, para que eso ocurra, la Nintendo Switch 2 debe ser presentada a más tardar octubre o noviembre. Ya saben, por el tema de la publicidad y todo eso. Por lo que necesitan adelantar cualquier cosa que pueda eclipsar ese anuncio tan importante. Y así podríamos intentar darle un poco de lógica al asunto. Si es que se respeta el calendario de la primera Switch. Pero, como repito, yo más bien pienso que Nintendo lanzará el Direct como es habitual. Es decir, la primera o segunda semana de septiembre. Y que en este mes podría salir un Pokémon Present o un Indie World. Todo en orden. Lo que estamos seguros es que la sucesora no saldrá en un Nintendo Direct. Sino que tendrá un evento especial o un tuitazo. Porque, vamos, sería el anuncio del siglo. Y no lo van a dejar de cola tras un Direct normal. Por lo que acá, pues, ya entramos un poquito en la especulación. Pero, vamos, hay que pensar de que Nintendo tiene algo grande que mostrar próximamente. Y ahora, cada día que pasa, ya nos acercamos más al gran lanzamiento de Switch 2. Aún le queda vida a la Nintendo Switch normal. Necesita vender alrededor de 13 millones de consolas todavía. Y solo lo harán, pues, sacando más juegos llamativos. Aunque ya casi que todas las balas se han usado. Ya que otro gran Mario en 3D, otro gran Zelda, otro gran Mario Kart. Están reservados para Switch 2. Por lo que les va quedando ya solo Metro Prime 4. Que ya veremos cómo le va en ventas. Pero lo otro sería ir completando las sagas que faltan. A puro remake o remaster. Como la de Luigi's Mansion, por ejemplo. O algún juego de F-Zero o Star Fox. O bien, alguna última revisión de la consola. Como la Mini, que se ha estado también discutiendo anteriormente. O recurrir al último recurso. Bajarle oficialmente el precio tanto a la consola como a los juegos. Para que la gente no se sienta estafada de comprar ahorita la Switch normal. Faltando poco para la salida de la 2. Como una buena oferta. Ahí sí se van rico. Pero bueno, hay que hacernos eco de todo esto. Pero siempre agarrarlo con mucho cuidado, ¿no? Para no salir decepcionados después. Independientemente si cae el Direct este mes o el siguiente. Vendrá cargado de First Parties. Y uno que otro remake o remaster. Aunque eso sí. Hay que soltar un poco el de Wind Waker y Twilight Princess. Porque sencillamente se juntarían mucho con Echoes of Wisdom. Por lo que pienso que los vamos a tener que esperar un poquito más todavía. Pero los que tienen más chances son los remaster de Metro Prime 2 y 3. Porque en el caso de Prime 4 Beyond. Este se irá mínimo hacia mediados de 2025. Por lo que en estos meses nos pueden sorprender. Así como sucedió con el remaster del primero. Que cayó como Shadow Drop a inicios del año 2023. Así que no hay que perder las esperanzas amigos. Si se adelanta uno el Direct. Esperemos cosas grandes. Yo me quedo con el que vimos hace un par de meses. Porque estuvo hermoso. Y claro que Nintendo al ser la que decide qué mostrar y cuándo. Nosotros solo podemos mantenernos a la expectativa. Pero nada amigos yo llego al final. Y gracias por haber visto este video. Recuerda que puedes suscribirte. Puedes darle like. Y también puedes unirte a mis redes sociales. Nos vemos.